como todos los días de lunes a domingo os está hablando luis de pricks line en directo desde madrid la consultoría que os hago para todos tanto los que estáis fuera de españa como los que estáis en españa también puede ser sobre entrevistas de trabajo que luego venís a españa y hay que conseguir trabajo y los que estáis en españa muchas veces os cuesta encontrar trabajo mientras os vais conectando todavía no me digáis consultoría cuando dé el pistoletazo os quiero dar un consejo general el que vaya a venir a españa que traiga el máximo de dinero ahorrado eso yo creo que es fundamental vale todos nuestros invitados en youtube y aquí coinciden en eso es importante que vengáis con los máximos recursos cada uno dentro de sus posibilidades que lo traigáis ahorrado cada uno como pueda pero es importante vale PRIXLINERS y por supuesto doy por descontado con ganas de trabajar de aportar es la clave bueno venga el primero que diga consultoría desde este momento le invito que luego muchos queréis hablar conmigo me escribís emails estoy todos los días a vuestra disposición un rato aquí vale pues ahora es el momento el primero que diga la palabra consultoría que lo ponga en el chat y tiene que poner venga ha sido el primero la palabra secreta es consultoría te invito por para fumar un mar mar porque vamos a ver si se conecta bien cuando si da tiempo hacemos luego otra consultoría mi nombre es paola que fácil paola el nick en cambio a ver 10 nick a ver si te lo sabes yo no he sabido decirlo es curpa vodka and roll marli madre mía si lo lees rápido lo agarras lo he ido a decir pero es que ya me he parado a la mitad me he parado oye paola y tú dónde estás en estos momentos dónde te encuentras yo estoy en bogotá en colombia vale pues estoy a tu disposición tanto yo como el resto de los prislines hay una cosa que no les he dicho que lo digo siempre que muchas gracias a todos los que me estáis ayudando a responder comentarios tanto en youtube como aquí en los chat podéis hacer preguntas y el que la sepa que la responda y así entre todos inteligencia colectiva listo pues paola lo que tú quieras preguntarnos bueno a ver yo te voy a contextualizar qué es mis consultas yo ya he revisado tus vídeos y pues digamos que lo que para mí correspondería sería llegar allí y comenzar a estudiar yo quisiera obtener digamos la residencia para poder estudiar también quisiera trabajar entonces sé que con la posibilidad de estudiar puedo trabajar medio tiempo entonces como que esa me serviría dentro de eso que yo estaba revisando para yo poder ir a estudiar allá yo quisiera que tú me pudieras orientar más o menos en qué fechas me quedaría bien viajar para que me concuerde pues las fechas de inscripciones allí con el tiempo que yo tenga justo para poderlo hacer todo porque digamos tengo entendido que yo llego con 90 días como turista y tengo hasta 30 días antes de que se me venzan los 90 días para poder solicitar la tarjeta de estudiante entonces yo quisiera empatar los tiempos cosa que las inscripciones en una universidad pública ya de lo que vaya a estudiar pues me dé con si me hago entender como que no esté como fuera o sea que yo llegué quiere decir que no haya empezado ya el curso no claro sí sí te entiendo paola oye y qué es lo que te habías pensado estudiar lo tienes un poco pensado si yo quería hacer una maestría estaba pensando hacer una maestría y eso lo estoy revisando y también me interesa un tema de fotografía si cualquiera de las dos cosas estoy opcionada a verlo si no me voy a hacer la maestría de una vez pues hacer algo de fotografía digamos que no está de menos porque si quería estudiar un año dos años de fotografía vale y una cosa y dónde lo estás buscando más o menos paola pues yo quisiera como en madrid o en toledo entonces estoy buscando pues en las universidades la complutense de madrid y en la en la complutense qué fechas sí mira el de fotografía no me preocupa porque el de fotografía vas a poder empezar prácticamente cuando tú quieras vale ahí si si fuera el de fotografía sí que te diría que te veas no general generalmente hay constantemente están comenzando en todo caso el de la complutense es el que más ahí así que tienen más fechas ok vale ahí tendrías que verlo un poquito con la complutense no el de fotografía yo te decía dónde los estabas buscando aparte de la complutense a ok o sea eso depende de la institución la cantidad de fechas claro exactamente depende de la institución mira te voy a dar que lo he dicho alguna vez no sé si lo has mirado en magister puntocom en magister puntocom es un comparador de cursos y academias y luego hay una que hace que además es especializada en gente que está afuera bueno yo todo esto lo digo sin ningún ánimo de lucro que a mí no me pagan ni nada por decirlo yo lo digo lo que yo sé hay una que se llama implica formación implica implica con cada kilo implica formación estos dan cursos que os valen que te permite estar medio tiempo estudiando y medio tiempo trabajando por ejemplo los de implica van ahí te aconsejaría por ejemplo fotografía ahí vas a poder yo creo prácticamente todas las fechas si bien es cierto y esto que os digo ahora es importante que cuando vosotros pedís la información nos van a meter presión diciendo oye que ya va a empezar que empieza tal mes cuidado porque van haciendo constante pero como ellos lo que buscan que os matriculeis que por otro lado es lógico pues siempre os meten una cierta presión de fechas yo paola te aconsejaría un poquito hombre si vas a hacer la maestría en la complutense o en otra universidad ahí sí que te vas a tener que adaptar más a esas fechas ¿vale? pero si te haces la fotografía prácticamente vas a tener todo el año para poder empezar ahora te aclaro una cosa importante tú has pensado o sea venir como turista y matricularte aquí ¿no? y transformar esa es tu idea no hacerlo desde el consulado ¿no paola? sí no hacerlo directamente o sea viajar como turista estando allí e inscribirme en un curso sin un año digamos muy bien y con los 30 días es que tú muy bien has mencionado veo que te has estudiado muy bien los vídeos exactamente sí sí es que yo soy obsesiva con eso de los tiempos no haces muy bien o sea es claro es que tienes que te tienen que quedar 30 días la otra opción es hacerlo desde el consulado pero esa la has descartado por lo que veo ¿no? sí no no porque ya tengo pensado también viajar por paseo ah claro pues sí entonces mejor menos yo creo que al final es mejor exacto si tenías pensado viajar por paseo casi es lo más práctico porque además una vez aquí vas a poder comparar mucho más fácil es bueno que traigan los deberes hechos ya desde Bogotá pero una vez que estás aquí es lo mejor el networking estoy de acuerdo contigo claro si no queda otra opción pues sí pero si tenías pensado venir no lo dudes tú dices que está bien que no viaje en febrero por fecha de estudio de matrículas y eso está bien yo salvo que la que tenga muy claro que vas a hacer algo en la Complutense o en otra universidad y ahí te pongan la fecha para no sé cuándo pero si es fotografía sí y las otras hombre mira un poquito a ver qué fechas tienen lo has mirado en la página web de la Complutense o las otras sí 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 lo he mirado hay unos que ya tienen fechas otros que todavía no ponen calendario del año entrante no ponen todavía no vale y pero lo tendrán lo pondrán yo creo que no vas a tener en ese sentido no lo veo dificultoso ok yo creo en mi opinión Paola o sea si no va a ser un curso va a ser otro porque hay muchas universidades hay muchas academias no hay escasez y eso es bueno para vosotros sí 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 yo febrero lo veo buena fecha como podría ser cualquier otra buena muchos lo hacéis por el precio del billete generalmente no más más que por pero por el tema del curso salvo insisto salvo que fuera uno muy específico oye que va a empezar en tal fecha y tú sepas que no lo no es en otra y que quieres hacer ese salvo ese salvo esa situación pero si te te importa menos una maestría que otra y podrías adaptarte o incluso hacer fotografía pues yo la fecha creo que que la puedes decidir basándote en otros en otros parámetros vale ok listo esa era una número dos dime dime la que necesite no pasa nada vale súper bien bueno yo bueno hagamos de cuenta que estoy en el curso del año entonces me dan la tarjeta de estudiante puedo trabajar estoy aquí como o sea como hago yo si quiero solicitar una residencia o sea ya no como estudiante ni nada sino quiero ya solicitar mi residencia o sea estoy haciendo raíces en España estoy estudiando estoy trabajando yo me proyecto echar raíces profesionalmente en lo personal entonces cómo hago para no estar como todo el tiempo estudiando claro claro muy buena muy buena pregunta me da te lo voy a tratar de explicar tú vienes pues eso vienes como viaje te matriculas en un curso vamos a poner una maestría o algo de fotografía otro tema puedes estudiar y a medio tiempo trabajar 20 horas a la semana para estudiar 20 para trabajar vale puedes trabajar en lo que quieras vale qué pasa que ese tiempo estás legalmente estás estudiando estás trabajando pero no te está contabilizando para luego pedir sabéis que si lleváis tres años no dos años de residencia podríais incluso pedir la nacionalidad toda toda latinoamérica vale lo digo siempre que un chino no podría o un africano vosotros sí pero necesitas dos años de residencia pero ahí no entra ni el tiempo de los de asilo político ni el tiempo de los que estáis estudiando por así decirlo pero vamos a tratar de buscar vías si te vienes por ejemplo paola y tú encuentras un trabajo que luego te quieran contratar ahí sí que podríamos conmutar por así decirlo y yo tengo una duda importante mira han acaban de hacer ahora una modificación que aparte de que tú estés por ejemplo vamos a poner un curso de un año en la ley no dice que tiene que ser un año o que tiene que ser seis meses o que tiene que ser año y medio eso ya o como si son dos años la ley lo que dice es que te tienes que matricular en un curso de lo que sea que lleve a la obtención de un título o un diploma vale hasta ahí vamos de acuerdo no no habla de cuánto tiene que durar eso sí que tiene que ser un centro autorizado porque tiene que ser presencial no valdría a distancia que son los que hacemos en PRIXLINE bueno cuando tú acabas ese curso si el curso tiene prácticas y haces las prácticas y las ha terminado también puedes pedir esto es muy importante un año adicional ahí sí que te habla ya de un año de un año adicional sólo para buscar trabajo fíjate qué buena qué buena opción pero ese trabajo sí tendría ya que está relacionado con lo que haya sido el curso claro ahí no vale como el otro trabajo de las 20 horas que podría ser de cualquier cosa no te darían un año adicional para que tú buscas es un trabajo pero de algo que esté relacionado con lo que has estudiado claro y siempre ojo paola siempre que hayas culminado las prácticas de ese curso por lo cual es importante que sea un curso que tenga prácticas y lo que os digo siempre en las consultorías y en youtube a ver si es posible que esas prácticas os los busque la academia en la que os habéis matriculado que hice una entrevista pues se llamaba como tú creo paola también de la chica que estaba aquí en madrid y no y estaba haciendo la maestría creo que era pero no le buscaban luego prácticas y estaba la chica agobiada claro o sea tenía que buscar ella y si no se las encontraba pues no le iban a dar el año adicional para buscar trabajo que está muy bien un año entero para buscar trabajo está muy bien está bueno ves ya la ventaja claro cuando tu tocaya vino no estaba en estos vídeos no hacíamos las consultorías claro ya no tenía esa información pero no quiero que os pase a vosotros no está súper bien porque entonces busco ya algo que tenga práctica claro y que te sea muy importante que la academia la que sea la que tú busques la universidad que te busque ella las prácticas muy importante ese detalle pero si no tu tocaya estaba agobiada tenía que buscárselas pero además a tiempo récord que eso lo puedo preguntar la universidad claro en la universidad o en la academia oiga ustedes me buscan luego las prácticas yo te digo a título informativo nosotros que vendemos cursos que no son para esto de que vengáis para gente que está allá en España nosotros a todos nuestros alumnos le buscamos nosotros las prácticas y le hacemos un concierto con un centro de trabajo para que vaya allí a hacer las prácticas pero eso nos encargamos nosotros como academia pues lo mismo cuando vosotros busquéis una academia pedirle que sea ella la que os busque las prácticas y la que os las gestione ok porque ya que le estáis pagando el curso a la academia pues que lo haga porque claro si no os va a decir muy bien pero busquese las usted Paola ah no super bien claro es importante ¿sabes? porque además el precio va a ser similar no tiene por qué ser más caro te lo digo porque conozco el sector me van a comprar más porque me busquen las prácticas claro la universidad no sé si las busca algunas sí otras no pero como tú eres la que manda porque tú eres la que ahora vas a elegir pues mira me voy a hacer esta maestría o esta otra o este curso pues aprovechate que una vez que ya hagas la matrícula ya estás atada claro esto es como el que elige marido o mujer ¿no? cuando está de novio puede una vez que estás casado no ahorita me llevo los perfiles y llego allá y hago las entrevistas claro tú búscate un perfil de una universidad o una academia que cumpla con las prácticas muy importante para que luego puedas pedir tu año que es opcional pero está muy bien pero tú puedes decir bueno pues me vuelvo a Bogotá o mira ahora me quedo un año más buscando un trabajo de esto que estudia claro y ahí ya y ahí ya sí ahí ya te empezaría a contar la residencia luego para incluso pedir la nacionalidad si quieras a los dos años lo de los dos años que me lo de los dos años siempre tiene que ser cuando estás con permiso de trabajo y residencia ya digamos el estándar o valen todos menos el de el de este de estudios o el de cuando estás con la tramitación del asilo porque ahí se supone que estás tramitando y cuando estás estudiando te dice la ley que es que estáis como de visita no residiendo estáis como visitando o algo así igual de visita usan una palabra que si me sale te la recuerdo pero no estáis residiendo se supone como que en navidades te vuelves a Bogotá por ejemplo está de pasada está de pasada lo entienden así ya 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 aunque luego en la práctica pues eso pero eso pero bueno luego encuentras un trabajo y ya está y sí que es importante ahí a la hora de que elijas el curso si piensas luego pedirte un año para buscar trabajo ahí piensa el curso algo que a ti te llene te guste porque luego el trabajo ese tendrá que estar relacionado claro si ahí me hiciste pensar en eso claro que no es lo mismo claro el trabajo mientras estás estudiando puede ser de lo que quieras pero si luego te pides un año adicional para buscar trabajo ahí sí que te piden que esté relacionado con el curso si ha sido de fotografía pues de fotógrafa si ha sido de la maestría que sea de lo que haya sido sí claro claro bueno esa es la información que tengo a día de hoy sé que esta información ha sido o sea está muy bien porque hace a lo mejor un año todo esto lo tenías que hacer desde el consulado no te dejaban hacerlo aquí ok y luego lo del año extra para trabajar ha sido todavía más reciente si es lo que os digo siempre esto yo creo vamos estoy convencido cada vez lo van mejorando más para vosotros ok para que sea más fácil y queda todavía mucho te veo con las ideas muy claras Paola muy bien sí sí pues es la idea y tengo otra consulta chiquita más dime la que quiera la que quiera ya no pasa nada si yo estoy todos los días no pasa nada ah bueno es que me da pena igual que te la resuelvo a ti yo creo que hay mucha gente que también está aprendiendo todos los que nos lo están viendo claro bueno mi mami ella es colombiana ella reside en Uruguay pero ella vive de su jubilación de acá de Colombia ya se la consignan allá ella quisiera irse a vivir de su jubilación allá a España ella había averiguado lo de la residencia lucrativa bueno residencia no lucrativa no lucrativa la lucrativa es cuando trabajas te lucras no esta la no lucrativa pues es que como que vienes a descansar o a jubilarte o no lucrativa exacto ella como tiene su jubilación entonces la pregunta aquí es general número uno esa es la que podría solicitar en dado caso y número dos cómo lo haría cuál o sea viaja como turista cómo sería el proceso no ahí ya yo creo ahí sería ya que venga con el permiso de residencia no lucrativa directamente eso tendría que ir ella al consulado aunque me has dicho que está en qué país en Uruguay te entendí en Uruguay y ella es de Colombia ¿no? sí pues mira yo creo que tendría que ir al consulado de España en Uruguay para que es lo que más cerca le pilla ya en su domicilio y que le den los impresos de la residencia no lucrativa impresos de la residencia no lucrativa no lucrativa incluso Paola si quieres tú a lo mejor se lo puedes averiguar por internet porque los consulados eso sí que os lo digo Prilines me quejo a veces de otras cosas pero las páginas web las suelen tener bastante bien preparadas los consulados sí yo creo que para evitar luego colas métete si puedes cuando tú puedas Paola en el consulado de España en Uruguay o en su defecto el de Colombia si quieres a ver que os piden para la residencia no lucrativa para tu mamá no lo tienes ahí delante ahora mismo ¿no? delante no lo tienes ¿no? no vale vale si lo tuviera aquí te lo leía pero es que lo tengo desconectado yo el ordenador no pero que no es difícil hombre le van a te hablo así un poco de memoria le van a pedir que tenga medio para mantenerse pero poco más poco más o sea no es una cosa muy complicada y te digo una cosa ya para quien nos esté viendo una residencia no lucrativa pues eso es para vivir en España y lo que te permitiría incluso a lo mejor no sería el caso de tu madre es trabajar si tienes negocios fuera no ella vive de su de su jubilación ella no hace nada ya está pues no es difícil no hombre yo estoy pensando yo que sé un inversor que viene de España ya a jubilarse está tranquilo ya vive la renta ya ya claro pero es un trader tiene su ordenador y está invirtiendo en no sé dónde siempre que sea fuera de España sí que le permitirían hacerlo ok ok pero yo creo que para tu mamá es la solución mejor sí la más simple no le va y le queda mejor hacerlo en el consulado ya porque es que ella igual va a ir de vacaciones ahora sí entonces ella pues pensaba hacerlo allá de una vez bueno lo puede hacer aquí pero igual la hacen volverse para volver a entrar claro con eso de verdad son un poco pesados con eso a ver si un día hay una buena noticia que es lo que queréis todos yo me vengo a España pues mira me hago mi residencia no lucrativa y me quedo o me vengo lo que vas a hacer tú sí se puede ya mira pero eso lo han cambiado hace poco me vengo aquí de paseo como dices tú me gusta aquí un curso o una universidad y me quedo de estudiante a eso sí se puede pero antes no se podía hace un año no se podía pues a ver si hacen eso mismo con todo porque me temo que a tu mamá le hacen venir ya con la visa de residencia no lucrativa claro claro era mi duda la duda queda una opción que es que ella se venga a lo mejor pero deja ahí un representante y el representante se le haga el papeleo no pero es más rollo no es más rollo tengo que buscarle tres pies al gato efectivamente y estoy pensando y tú sabes en tiempos cuánto se demoran en darle eso si ella lo comienza a tramitar ahora estoy encendiendo el ordenador a ver si te lo puedo averiguar Paola ay gracias nada mujer no si yo aquí me siento con vosotras como unos amigos ya está es verdad cuando vaya allá nos tomamos un café bueno eso sí un día vamos a hacer una macro reunión todos eso sí una vez al año nos reunimos todos aquí en España los que estáis y hacemos una reunión gracias a Luis no hombre tampoco gracias a mí oye yo aprendo con vosotros muchísimo también que no creáis que que es mucho es mucho a ver si se me está cargando y te miro la residencia no lucrativa y salimos ya de dudas espera super bien oye y has pensado mientras esto lo del voluntariado que es otra opción la ventaja que tiene lo del voluntariado para el que tiene menos recursos económicos pues que se ahorra el coste del curso claro no digo que lo hagas vale Paola pero lo digo para quien que nos está viendo o sea eso tentativamente no lo he explorado o sea fue que yo hoy tuve tiempo claro por eso te lo digo con todo pero si hay si quiero explorar esa otra parte del voluntariado pero no me atrevo a ir a fondo porque no he investigado lo suficiente como de pronto en otra llamada que te haga si no si mira hay una compatriota tuya que se llama Claudia que lo ha estudiado muchísimo y quiero hacer con ella un vídeo en youtube ok ella desde Colombia yo desde aquí desde España y que nos explique todos los requisitos para el voluntariado para venir como voluntario super bien porque lo tiene ella lleva como tres meses estudiándolo Claudia si nos estás viendo saludos y bueno y saludos a todos los que estáis en el chat que nos lo he dicho y los que lo veis luego pues lo de es muy parecido Paola lo único que en vez de un curso pues estás de voluntariado voluntaria en algo ok habría instituciones pues que que sean un poco vamos que estén reconocidas vale y lo que no te deja eso te deja trabajar te deja estar 20 horas de voluntaria 20 horas trabajando en lo que quieras lo que no te deja es luego lo del año ese extra ah claro porque eso ya es con el curso claro porque se supone que el año extra es para trabajar en lo que has estudiado pero por lo demás es la misma ley o sea está incluido en lo mismo anexo y todo es lo mismo muy parecido pero vamos con Claudia lo profundizaremos mira te leo lo de la residencia no lucrativa que ya lo tengo aquí dice es una autorización que permite a los extranjeros extracomunitarios o sea a vosotros permanecer en España por un periodo superior a los 90 días vale o sea lo que quieras sin realizar actividades laborales o profesionales al demostrar que disponen de medios económicos suficientes para sí y en su caso para los miembros de su familia tu mamá no trae a nadie más ¿no? solo viene ella o viene con alguien más no ella sola y pues allá se encuentra conmigo no va a tener dificultad por lo que estoy viendo aquí no lo que te estaba diciendo lo estoy verificando ahora mismo no tiene mira te digo lo que necesita una le pide una póliza de seguro que que eso es o sea un tema de sanidad vamos que son a lo mejor 40 euros al mes para que te das una idea ya te la dan por un año inicial y luego la puedes ir prorrogando ok ella su idea es quedarse ¿no? para mucho tiempo ¿no? sí 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 luego mira la segunda ya se la dan por dos años y a la tercera ya puede pedir larga duración pero es que ya podría pedir la nacionalidad por ejemplo claro 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 le van a dar una para un año luego en la renovación que es muy fácil la dan para dos años y la tercera ya puede ser de cinco años pero es que ya ya puede hasta elegir la nacionalidad si quieres y nada y es eso más o menos lo estoy leyendo porque tampoco es cuestión de aquí de leeros toda la ley pero lo importante es que ella demuestre por lo que tú lo tienes ¿no? la pensióncita que cobra y que se puede mantener exacto y entonces lo hace allá en Uruguay en el consulado de España Sí, es en el consulado es en el consulado mira bueno que no tiene que invertir nada en España ni nada ¿vale? porque hay otras que son de por inversor pero o sea no es el caso sí que es en el consulado ¿y ahí te dice tiempos? de lo que tarda el consulado en hacerlo eso no me lo dice aquí no me toque que ya vaya el de también míralo luego tú cuando acabemos tranquilamente la web del consulado en Uruguay porque será donde va a ir ella ¿no? hacerlo si está en Uruguay generalmente los consulados ponen los plazos porque cada uno lleva su historia pero suelen tener el silencio administrativo positivo que es que si no te contestan en un plazo es que sí 20 días ¿no? decías tú no lo sé depende para el trámite y generalmente ponen el trámite a ver yo te hablo mi opinión no lo sé pero como mucho pueden tardarte dos meses a lo mejor a responder sí no creo que sea mucho no va a ser mucho exacto por algún lado lo he visto por ahí publicado para algunos trámites son 20 días para otros a lo mejor son dos meses depende del trámite ok pero voy a voy a investigar entonces claro investigalo en la página web del consulado que están bien informadas y ahí te dice exacto mira hay que rellenar este modelo hay que aportar esto de que la pensión ni en no sé qué pero vamos es fácil que lo consiga ¿vale? listo ¿alguna dudilla más Paula? no creo que aquí entré mis apuntes a ver espérame un segundo mira te estoy verificando efectivamente la grama tienen que ser solicitadas en origen es decir la tramitación se inicia en el país donde resida el extranjero y no en España en este caso en Uruguay que es donde a ella le va mejor ¿no? que en Colombia ¿no? sí ella tiene su residencia allá y todo ella lleva más de 7 años allá podría haber alguna excepción rara pero pero es más rollo como dices tú y como digo yo sí, sí, sí ven te voy a preguntar el número ese NIE que le dan a uno o sea el NIE cuando yo llegue yo lo primero que puedo hacer es ir a pedir el número en NIE o sea empadronarme y pedir el número en NIE exacto exacto e incluso lo puedes pedir si no te dan mucha guerra y en el consulado de Bogotá que no lo sé porque a unos os los dan lo que yo os dije está pasando a unos os lo dan aquí es una mamera aquí es una mamera aquí yo no sé qué pasa mira te ves los comentarios de YouTube y unos te dicen Luis tengo el NIE me lo han dado fue muy fácil otros a mí no me lo han dado no sé qué os lo resumo muy fácil para el NIE tenéis que tener a decirles el motivo por el que lo queréis ahora vemos lo que es el motivo o sea tú dices mira yo soy Paola y yo quiero un NIE vale te van a decir rellena este papel y ponnos ahí ahí viene una escasilla para el motivo el motivo pues mira el más sencillo que quiero abrir una cuenta bancaria en España por ejemplo me voy a ir me voy a ir de eso me voy a pedir luego el de estudiante y necesito una cuenta bancaria o incluso o incluso Paola me voy a matricular y la academia me pide un NIE para matricularme eso les puedo decir que me voy a matricular sí puede ser cualquier motivo socioeconómico la ley no dice que tiene que ser estos estos y estos no cualquier motivo razonable tu mamá pues mira es que me voy a ir a España me voy a pedir la residencia no lucrativa y me quiero abrir una cuenta corriente para que me manden allí la pensión por ejemplo oye que igual el consulado no te da guerra en 10 días lo tienes además te lo mandan por email porque el consulado lo pasa aquí a España y te llega un email luego de la policía española con el NIE al email que les has puesto porque me lo decía el otro día un prilines de vosotros me lo ponía en los comentarios claro aprendo más con vosotros que con nadie a otros no a otros les dan dos palmaditas no no tráigame justificante tráigame justificante de que usted no sé qué pensar bien el motivo prilines el motivo es la clave un motivo normal pero que suele ser la realidad vamos de todas formas Paula no te preocupes que el NIE bueno también lo puedes pedir aquí aquí cuando estás aquí es muy fácil cuando estás aquí es ir a la oficina de extranjería y te lo hacen siempre eso sí que estás en el periodo por ejemplo si vienes de turista que estás en ese periodo claro claro no no es que mi idea es bajarme del avión y ir a pedir bájate del avión pídate el NIE y a ver universidades exacto total es que me da mucha angustia no apurar plazos mira un buen consejo para todos de todos no apuréis los plazos por ejemplo el que viene a pedir la tarjeta roja tiene un mes para pedirla pues cuanto antes mejor queréis un NIE pues cuanto antes lo pidáis mejor mire quiero un NIE porque he venido aquí aunque sea de turista he venido de turista y me quiero abrir una cuenta bancaria pues deme un NIE y te lo dan ahora no vale llegar aquí de turista y cuando ha pasado un año y medio quiero un NIE claro ha pasado me lo habéis puesto en los comentarios de YouTube Luis fui a la comisaría a pedir un NIE llevaba año y medio aquí en Las Palmas y le dicen los policías señor pero es que usted está irregular yo llego con una bolsa vuelva dentro de año y medio vuelva dentro de año y medio y a lo mejor ya lo hacemos pero vamos ni le deportaron ni le pusieron multa también os lo digo pero no le dieron el NIE siempre cuando estéis en situación regular bien de turista o bien de lo que sea pues lo pedís que os lo dan vale y dar un motivo el motivo pues abrir una cuenta corriente quiero matricularme en un curso cualquier relación quiero presentar un plan de negocios podría valer vale y me piden es un número de identificación y además os digo ya también el NIE que os dan sirve ya para siempre o sea el NIE a mí antiguamente le ponían fecha de caducidad ahora ya no le ponen fecha de caducidad pero es que antiguamente aunque caducaras y luego te lo volvías a hacer te daban el mismo número es como un DNI para un español nos lo dan ya de por vida aunque caduque pero es que ahora ya nos ponen en los nuevos NIE no ponen fecha de caducidad que lo sepáis es un registro vale es un número pero claro un banco te lo va a pedir y en muchos sitios te lo piden es muy importante tenerlo y a tu mamá según hemos hablado te lo he estado verificando mira lo único que le piden lo de la pensión que se puede mantener ella y que que no tiene enfermedades infecciosas seguro que no las tiene lógicamente y lo que te decía el el seguro médico sí que puede ser claro un seguro médico que la cubra ya está exacto pero no te asustes que yo tengo un seguro médico es muy común vale es un seguro de salud privada y ya está ok ok es como un carnet de salud sí un carnet de salud eso lo tienes aquí mucho ahora he oído que hay muchas compañías aseguradoras que los los están ofreciendo ok está muy bien vale sí no creo que era eso ¿sabes? como bueno lo dije ya que con eso me podría como inscribir y ya dime dime te estoy escuchando es que mientras estoy leyendo no estoy acá leyendo a ver qué más es no mira ¿sabes qué? creo que solo eso las preguntas eran esas vale yo te veo te veo con las ideas claras ay gracias yo espero que sí no en serio joder en la consultoría se ve con el consultado se ve rápido te veo orientada hombre lo más claro aparte de que te has hecho los deberes que te has estudiado te has visto vídeos te has documentado aparte se te ve con las ideas claras que eso también es muy importante y en muchos lo veo también o sea las ideas hay que tenerlas muy claras eso es fundamental y luego hay que un poco prepararse prepararse las cosas y no agotar plazos sí 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 los tiempos eso es los tiempos claro no los dejes que los humanos todos los seres humanos somos muy procrastinadores pero es mejor no es mejor claro que luego luego es más difícil todo pues Paola yo encantado de haberte hecho la consultoría ¿vale? gracias que nada venga pues le doy paso a otro primer líder ¿vale? que da tiempo super ya nos contarás estamos en contacto chao 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 chao